¿Te imaginas si Toy Story tuviera un live action? ¡Muchachos, miren! Pues sí, gente, de hecho existe y es un peliculón. Hoy, Pen de Pelijadas presenta Pequeños Guerreros Nuestra historia inicia en la empresa Globotech, una compañía dedicada a la fabricación armamentística para el ejército de los Estados Unidos, pero por una extraña y confusa razón, decían entrarle al negocio de los juguetes. Aquí conocemos a Larry e Irving, dos diseñadores de juguetes que le presentan sus ideas al patrón de la compañía, Gil Mars, el típico padrote sin tiempo este güey. El Irving presenta a unos vaqueros marcianos llamados los Gorgonitas, idea que no le agradó de todo al Gil, mientras Larry presenta al comandante Chip Hazard y a sus compañeros del comando elite, los cuales son unos pinches soldados mamados que se ven bien chingones. El Gil se orgasmea viendo a este grupo de juguetes, así que decide lanzarlos como su carta fuerte para los niños, pero como toda historia necesitan un villano, así que a este güey se le ocurre que los malos de esta nueva línea de juguetes serán los Gorgonitas. Oh sí gente, soldados mamados contra marcianos. Algo me dice que Gears of War copió sus ideas de esta peli. Gil le dice a Larry que no se mida con añadir tecnología chingona a el comando elite, y al pendejo de Larry no se le ocurre mejor idea que colocarle chips militares a los juguetes. Se nota que son gringos. Chip Hazard reportándose. Esto se va a poner feo. Por fin conocemos a nuestro prota Alan, que es el hijo del dueño de una juguetería y de vez en cuando le toca chambear a la misma. En la tienda donde trabaja Alan es de pura mamada, pero para sorpresa un tipo que distribuye productos de Globotech se topa a Alan y le da para vender juguetes del comando elite y los Gorgonitas. Pura mentalidad de tiburón con el Alan. Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual. Ese día, pura cosa chingona le pasaría a nuestro prota. Su crush Christy, o mejor dicho Mary Jane antes de conocer a Spider-Man, entra en la tienda a la cual está buscando un regalo para su hermano, y aparta a Chip Hazard para el morrito. Esa misma noche, Alan se da cuenta de que Arker, el líder de los Gorgonitas, se metió a su mochila. El muñeco se mueve solo, habla, piensa y tiene sentimientos. Saludos, soy el Arker, emisario de los Gorgonitas. Para ser el disque malo, es un tipazo el Arker. Como se podrán imaginar, no solo Arker está vivo. El Chip Hazard también cobra vida en la tienda, y despierta a todo el comando elite, quienes le ponen una madriza a los Gorgonitas de la juguetería. Al día siguiente, Alan llega a la tienda, y se da cuenta de que el lugar está hecho un auténtico cagadero. La mini Mary Jane llega, y entre los dos tortolitos empiezan a acomodar la tienda. Pero en eso, llega el papá del Alan, y le mete una buena regañada por el desmadre que hay en su negocio. Alan llama a Globotech, para meter una queja sobre que sus juguetes tienen vida propia, y están bien pinches endemoniados. A Globotech le vale madre la queja de Alan, pero el arguendero de Irving se entera de lo sucedido, y al investigar más sobre el tema, descubre que Larry utilizó unos chips militares, que al ser muy avanzados, la misma empresa desechó el proyecto. Además, estos chips eran vulnerables ante ondas electromagnéticas. Mientras tanto, el pinche comando elite llegan a la casa del Alan, y raptan al Arker. ¿Cómo supieron que ahí se encontraba el líder gorgonita? ¿Quién sabe? El chiste es de que los juguetes diabólicos quieren que Arker les revele el lugar donde se ocultan los gorgonitas sobrevivientes. Alan aparece y salva al Arker. Los padres de Alan bajan a la cocina, para ver por qué tanto escándalo. Alan, ¿qué demonios haces aquí? Alan les explica que el desmadre fue por culpa de unos muñecos diabólicos, historia que sus padres obviamente no creen y piensan que su hijo está loco. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Tanto TikTok le fundió el cerebro. Al día siguiente, tanto Alan como Arker llegan a la conclusión de que si el comando elite está buscando a los gorgonitas, quiere decir que hay más compas del Arker con vida. Así que después de una búsqueda en la tienda, nuestros protas se encuentran con el grupo de los sobrevivientes en la basura. ¡No mames, que asco! Alan se lleva al grupo de gorgonitas a su casa. Todos son nobles y bien buen por él. No sé qué se le ocurrió ponerlos como malos. Además, esta linda especie sueña con regresar a su hogar, gorgonia. Mientras Alan y los gorgonitas tienen pláticas pendejas y sin sentido sobre qué es el viento, entre otra clase de mamadas, el comando elite llega a la casa de la vecina, quien resulta ser la Chris. Los muñecos endemoniados drogan a los papás, amarran al hermanito, se pueden hacer armas artesanales súper locas en el garage. Y los cariosos se les ocurre la idea de darles vida a las muñecas de la Chris. ¿Cuál era la intención maníaca de encuerarlas a todas? Piensa mal y acertarás, querido Zul. Uno de los miembros del comando elite hackea el teléfono del Alan y descubre que el chico siente algo por la mini Mary Jane, así que la raptan y envían un video como amenaza pidiendo que los gorgonitas se entreguen. El Alan no está de acuerdo con entregar a sus nuevos amigos, así que envía una caja a manera de señuelo fuera de la casa de Chris y aprovechando la distracción ingresa al cuarto de la chica, pero el ejército de muñecas encueradas se le trepan encima. Arke logra liberar a la chica, quien agarra un palo de golf y le pone una madriz a todas las muñecas. La Chris le pone un besota a nuestro prota. Abusado pinche Alan porque el Peter Parker te va a poner unos buenos madrazos si le pedaleas la bicicleta. Los dos tortolitos intentan escapar de la casa, pero en eso el escuadrón elite aparece con varios vehículos artesanales con diferentes armas de materiales de la bodega. Empieza una persecución super loca. Los pinches juguetes tienen hasta un lanzallamas los cabrones, pero la Chris y el Alan escapan en una moto. ¡Corre perra, corre! El loco de Chip Hazard empieza a disparar unos proyectiles explotando todo, provocando que Alan y Chris se salgan del camino, pero al igual que la peli de E.T., la moto vuela por los aires y aterriza de forma perfecta, mientras que el comando elite se estrella siendo rodeados por el cuerpo. ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! A pesar de los daños, el Chip Hazard sigue con vida y al ver una juguetería con su imagen se motiva a seguir con su lucha. Chip secuestra al sujeto que al inicio de la peli le dio los juguetes al Alan, el cual se encuentra manejando un camión lleno de miembros del comando elite nuevecitos que iban a ser devueltos a Globotech. Mientras tanto, los padres de la Mary Jane están haciéndosela de pedo a la familia de Alan, pensando que fue él quien hizo todo el desmadre en su hogar. Chris y Alan intentan hacer entrar en razón a los adultos de que todo lo ocurrido ha sido obra de los juguetes, pero obviamente los padres de la chica no creen en la historia. En eso, el Larry y a Irving llegan a la casa de Alan y quieren saber más sobre el por qué el chico se quejó de los juguetes. Irving se atopa con los borgonitas y está orgulloso de que sus creaciones tienen una gran inteligencia. Este pelón técnicamente es el guion de los gorgonitas. De pronto, hay un apagón obra del comando elite. El pinche Chip Hazard ha llegado con un ejército de muñecos endemoniados y comienzan a rodear la casa de Alan. El papá de la Chris sale de la casa en señal de rendición, pero el comando elite no se anda con chingaderas. La rendición no es una opción y prenden un pinche lanzallamas. Somos el comando elite. Todo lo demás es un juguete. Empiezo a creer que estos juguetes son piromaniacos. Yo soy el barabón, barabili, barabili, barabón. ¿Qué hacen esos locos? El comando elite pone unas rolas todas beliconas de peso pluma y empiezan a poner una rafaguisa a la casa de Alan. Parece que todo ya valió madres, pero en eso a Larry se le ocurre la brillante idea de crear un campo electromagnético y así acabar con los juguetes endemoniados. Alan tiene la idea de utilizar los transformadores del alumbrado público para generar una explosión que produzca un campo electromagnético. Así que nuestro prota y su padre intentan colocar un fierro viejo en los transformadores, pero el comando elite son un chingo y no los dejan avanzar. Los gorgonitas por fin se arman de huevitos y salen de la casa agarrándose chingadazos contra los juguetes endemoniados. El chip hazard en una pelea épica en el mundo de los juguetes contra el arquer se impone y ven salir de los gorgonitas, pero Alan toma el soldado y lo coloca entre ambos transformadores generando una explosión lector patriarcal acabando con la vida de todos los juguetes. Por fin se hace de día. La Mary Jane se hace novia de la Alan. El pinche dueño de Globotech llega al lugar para pagar los daños ocasionados por sus juguetitos. A pesar del triunfo, Alan está triste porque sus amigos gorgonitas se murieron, pero en eso logra escucharlos dentro de una antena de televisión. Oh sí, gente, nuestros marcianos agropecuarios se salvan y finalmente el Alan los ayuda a emprender su viaje en un barquito con rumbo a Gorgonia. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Pobrecitos, estos juguetes no tienen idea de que esa mamada no existe y muy probablemente se voltean del barquito a medio camino y se mueran. La conclusión que esta película nos deja es que siempre supervise las decisiones que toma tu hijo en tu negocio. Te descuidas tantito y el cabrón ya trajo un ejército de muñecos endemoniados a tu changarro. Fin. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en las próximas pendepelijadas de tus películas favoritas. Papá, ¿recuerdas mi cumpleaños? Ajá. Solo quiero ropa.